Hola chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, se puede ver como claramente no es persona buena, ya que Barbie Juárez es la criticada o el centro de críticas de este video. Bueno, debido a que Barbie Juárez entre comillas entró, ya que yo no sé, según Sergio, Nicola y Poncho fue la que entró ahorita al vestidor y al baño y dejó sucio toda la taza del baño. ¿Esto qué quiere decir? Que acaba de cometer un error y la están criticando. Recordemos que esto sí es un error más fuerte, no tan sencillo, ya que anteriormente hemos visto cómo se han quejado desde la semana 1. Eso fue desde la semana 1 antes de que llegara Barbie. Como dice Sergio, ¿qué les cuesta levantar y limpiar? Pues es lo mismo de que ¿qué les cuesta levantarse y hacer la comida? Y no es por vender a Barbie ni nada, ni me interesa, pero o sea, sí son unos dos modos en los cuales Barbie, si fuera ella o sea quien sea, la persona que sea, y dejar a sucio el baño. Pues sí, tienes que hacer algo, pero aparte de esto, sigue el problema. Es que no se trata la casa, de que haya problemas. O sea, siempre va a existir alguien que sea sucio en un lugar, que sea flojo en otro. Siempre va a estar lo mismo. Hagan lo que hagan, va a ser lo mismo. Ahora bien, recordemos que ahora se van a escudar los de cuarto cielo, que ellos van a hacer la comida y ya allí se van a escudar y les van a tirar con todo a lo del infierno. Independientemente de eso, podemos ver como cada uno de ellos están, pues ya siguiendo un dilema, un sistema o algo por el estilo en el cual se lleven muy feo o tengan un momento horripilante. Yo la verdad me empezaría mucho a suscribir, a compartir y a dejar mi opinión al respecto de lo que está pasando con Barbie. Suscríbete, comparte, dale like. Nos veremos, chao, chao.